La serie mundial que se definió anoche con la victoria de los Dodgers de Los Ángeles contra los Reyes de Tampa. Hay muchas cosas que se pueden resaltar, incluyendo los 32 años que pasaron los Dodgers sin ganar un título, el legado de Clayton Kershaw, y también las decisiones controversiales del coach de Tampa. Pero hay dos cosas que quiero resaltar de esta serie mundial y de los Dodgers. Primeramente, la importancia de Julio Urias y su actuación en los últimos dos innings de este partido clave. ¿Qué significa esa actuación para la comunidad mexicana en Los Ángeles y los que apoyan los Dodgers? La comunidad mexicana es la más grande de Los Ángeles, es la que más se siente, no solo en la ciudad, pero en el estadio de los Dodgers. Los que van a los partidos consistentemente son los mexicanos. Los que te sirven la comida en el estadio son los mexicanos. Los que viven por la afuera del estadio, la mayoría son mexicanos. Una comunidad que tiene muchos años, no solo en la ciudad de Los Ángeles, pero apoyando a este equipo. Entonces, para ellos, fueron dos innings de gloria, no solo por la victoria de los Dodgers, pero por tener este lanzador zurdo, Julio Urias, de solo 24 años, representándolos. También, otra cosa que quiero destacar, y que muchos han destacado, es la contratación de Mookie Betts. Mookie Betts, un gran jugador, pero todavía más allá que eso, es una muy buena persona. Le quiero contar una historia, no de esta Serie Mundial, pero la Serie Mundial del 2018, cuando la estaba con Boston, la media rodada de Boston. Después del segundo partido, que fue una victoria, le llegó una comida de Big Papi, David Ortiz. Le llegó todo un pedido de comida dominicana, para 40 personas, pero solo era Mookie Betts y su familia. Y bueno, él comió lo que pudo, y a las unas de la noche, salió a regalar esa comida a las personas que vivían en las calles de Boston. Eso muestra, no solo la calidad de persona que es, pero la calidad de líder que es Mookie Betts. Y eso es lo que le faltaba a los Dodgers, porque no le faltaba talento. El talento no ha sido un problema para los Dodgers en muchos años, pero le faltó ese toque de liderazgo, de positivismo, que le trae Mookie Betts, y lo van a poder disfrutar por muchos años.